Recuerda la larga con el dinero, no concuerda, la Biblia lo dice, la derecha va a abrirte la izquierda, alimenta a tu animal por a distancia, porque puede que te muerde y la guitarra en medio del concierto va a partir las cuerdas, pero aleja, nunca cambiará tu primogenitura para un plato de lenteja, con los tachos y los descartos a mi nadie se me aleja, con el tiempo me han copiado hasta la línea de la ceja, y son varios, el único demonio directo con dios, sin intermediarios, sin iglesias, sin pastores, sin rosarios, la palabra queja no está dentro de mi glosario, siempre hago lo que quiero, socio preis calamario, EME! el demonio dando, llevas todas las cuerdas a la ire, EME! 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 Gracias.